Andrés Manuel López Obrador pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, investigar las razones de la caída del helicóptero de esa dependencia ocurrido la noche del viernes en territorio oaxaqueño y que dejó un saldo de 14 pobladores muertos. El aspirante presidencial de Morena, demandó también que los resultados de la indagatoria se hagan públicos. De gira por Pachuca, el precandidato presidencial de Morena aplaudió que el titular de la Sedena haya asumido la responsabilidad del accidente. Está haciendo lo correcto, que se investigue qué fue lo que sucedió, de qué se trata, creo que ellos pueden tener pronto un informe y darlo a conocer. López Obrador añadió, es muy lamentable lo que pasó en Oaxaca porque la gente, las víctimas, no tenía ninguna encomienda en el asunto, fue un accidente y a ellos les tocó padecerlo, lamento mucho lo que sucedió, ya transmití mi pesar a los familiares de los que perdieron la vida. Mi preocupación, también, es por los que iban en el helicóptero, que afortunadamente no les pasó nada, corrieron ellos con suerte, es lamentable que esto pase, son accidentes, no se desean a nadie, sostuvo. ¡Gracias!